Y por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN en el Distrito Federal está exigiendo a las autoridades capitalinas nombres y sanciones para los responsables de la línea 12 del metro. Legisladores del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal solicitaron de manera inmediata a las autoridades capitalinas los nombres de los responsables del cierre de la línea 12, debido a que necesitan ser sancionados y la línea reaperturada cuanto antes. Nos parece que este escándalo de corrupción no puede quedar impune. Nos parece que el gobierno de la ciudad tiene que poner una fecha ya urgente para la reapertura de la línea 12. Y también consideramos que las investigaciones tienen que acelerarse y dar con los responsables. Y hoy se dejan más de seis meses esperar un informe de la empresa Sistra para tomar cartas en el asunto. Hoy, el gobierno del Distrito Federal incumple lo que es la propuesta de hacer una reparación en tiempo informe y de dar la reapertura de la línea 12 de estas 11 estaciones que hoy están cerradas. Los legisladores detallaron que el gobierno capitalino no ha formulado un plan de acción con fechas específicas para dar el rehabilitamiento necesario. Asimismo, no se tiene conocimiento de los responsables. Por esta razón, presentarán una demanda penal ante la Consejería Jurídica. Nosotros no vamos a seguir a la saga de la Comisión Especial en la Asamblea ni a la saga del gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos la convicción, como la teníamos desde antes, de que los responsables son Orcasitas y Bojorques y emprenderemos acciones legales en su contra esta semana, con nombre y apellido. No vamos a esperar a quien encuentra culpable la Contraloría. Y vamos a tener una ruta propia de acción nacional para llevar hasta las últimas consecuencias jurídicas esta responsabilidad política y administrativa. Y estarán siendo convocados en esta semana a la interposición de estos recursos legales en contra de estos dos excedores públicos que nos merecen cero respeto y absoluta prohibición de cuentas. A pesar de que no hay un día específico al momento, el Grupo Parlamentario del PAN insistió que será esta misma semana. Reportó Jorge Butrón.